Un poco loco me siento Cada final de semana Dos días de esa locura Hasta el lunes por la mañana Y viene a buscarme cada fin de semana Se queja de estar siempre sola en su casa Y me dice muy seria que viene a quedarse Pero llega el lunes y vuelve a marcharse Pero ya me he acostumbrado a ese plan No me importa, me viene bien esa costumbre No me importa nada que me lo prometa Sé que ella viene y va como una cometa Un poco loco me siento Cada final de semana Dos días de esa locura Hasta el lunes por la mañana Y no me causa dolor esta situación Repongo fuerzas durante la semana Y me hace mucha ilusión que vuelva El sábado, muy temprano Por la mañana Un poco loco me siento Cada final de semana Dos días de esa locura Hasta el lunes por la mañana Y viene a buscarme cada fin de semana Se queja de estar siempre sola en su casa Y me dice muy seria que viene a quedarse Pero llega el lunes y vuelve a marcharse Pero llega el lunes y vuelve a marcharse Un poco loco me siento Cada final de semana Cada final de semana Por la mañana Por la mañana Y no No Y no Y no No No